Es enero y aquí en Medellín pues se han vuelto muy famosos los alumbrados y pues todavía no los han quitado entonces vinimos a conocerlos haciendo el videoblog del día de la fecha les quiero mostrar los alumbrados de Medellín rápidamente En el 2012 seguimos con más videos, vamos a ver por acá